Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día. Es una fecha muy especial para todos los que hacemos con muchísimo amor este programa porque hace un año, el 17 de octubre del 2016, comenzábamos con este gran sueño. Y miren ahora el favorito de las tardes. Muchas gracias a todo nuestro público. Y justo el día de ayer rectificamos el amor y la pasión que tenemos por este trabajo. Así que gracias por los altos niveles de audiencia. Gracias a ti que nos ves todos los días. Gracias a ti que nos has hecho el número uno sobre todos. Gracias, gracias de corazón a corazón. Esto es lo que tendremos hoy aquí en... ¡Eta borrándonos! La adrenalina sigue. Ana Morquecho y Carlos Neda vienen a reclamar su lugar porque no están de acuerdo con su salida. Además, continuamos aplicando el ultimátum a los amorosos que faltan. Alguien deberá irse. La bebesita se fue a una cita con Evan. ¿Qué pasaría entre ellos? ¿Y qué tal le habrá ido a Brian con la otra Daniela? También conoceremos los detalles de la salida de Michelle con Oscar. Y no se pierdan nuestra invitada. Ahora Cristina Geithner estará con nosotros. Todo esto y mucho más aquí en Enamorándonos. Pues como bien lo dijo mi querida Carmen, señores, estamos celebrando un año de éxitos. Y a un año de... Ese será el hashtag del día de hoy. Para que nos manden sus mensajes, nos cuenten qué han vivido durante este año junto con nosotros. Exacto, que nos compartan sus historias, sus experiencias, los grandes motivos, los peores motivos. Porque hemos tenido un poquito de todo, ¿verdad? De todo, de todo. ¡Comenzamos! Oigan, oigan, pero demuéstrenos cuánto nos quieren haciéndonos trending topic. Va. Va, ahí está. Mánden todos sus mensajes, todos los amorosos, señores. Ahorita les voy a prestar sus celulares para que todos empecemos a tuitear. Y así arrancamos el día de hoy. ¡Eso! ¡Éxito! ¡Actitud! ¡Mis amorosos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ey! ¡Qué gusto verlos! Y quien estuvo desde el número uno del programa fue Ana Morquecho, ¿verdad? Noviembre. Noviembre 17. Yo me acuerdo que te vi desde los primeros programas. Octubre, no, noviembre. Ah, bueno. Que vine por Iván. Bueno, pero sí fue de las primeritas. Y ve la bebesita también. Yo entré después de Anita. Después de Anita. ¡Oh, es que ya entramos al mismo tiempo! ¿Te acuerdas cuando entraste? No me acuerdo, no quiero acordarme. ¿No? ¿Por qué? Es que estaba bien chistosa. Bueno, vamos a ir a un portal y este portal es para... ¡Oski! Báilale, que tú también tienes como 80 años aquí, ¿no? No. Pero también fuiste de los primeros en llegar. El mismo día que entró Daniela, el mismito día. El mismito, casualmente. Entramos el mismo día casualmente. Le dije, ¡oli! Y ya. Nos hicimos amigos. Muy amigos. ¿Y luego? Y luego nos hicimos enemigos. ¿Y luego? Nos hicimos novios. ¿Y luego? Cortamos, me engañó. Lo quiero, otra vez amiguis y ahí vamos. Y ahí van. Esta es una de las historias de Enamorándonos. Y aquí está tu flechada, Oski. ¿Haras historia con ella? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Amanda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto que hayas venido! ¡Hola! ¡Gracias a ti! Oye, te tengo una pregunta. Si tú y yo fuéramos novios y pues terminábamos la relación, ¿crees que te volverías mi amiguita o solo serías mi amiga? Sería una amiga, porque para todo hay respeto. Entonces, si tú vas a tener una... ¿Pero crees que te faltaría el respeto si fueras mi amiguita? No, o sea, sí, pero si tú vas a tener una novia, tienes que respetarla. No, o sea, me refiero... Bueno, sí. Bueno, sí. Está bien. Michelle, que aplaudes con tantas ganas, Michelle. Ay, hoy vengo muy feliz. Muy, muy feliz. Oye, a ver, Amanda. ¿Se puede saber por qué? No. Bueno, al ratito, al ratito, al ratito. ¿Queremos compartir tu felicidad? Al ratito. A ver, Amanda. ¿Cómo conquistarías a Oscar, pero de manera sexy y pasional? Mira. En primera, soy una niña fitness. En segunda, soy chef y le puedo cocinar lo que él quiera. ¿Te gusta comer bien, Oski? Me gusta comer muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Rocío? Rocío. Mira, Oscar se lleva muy, muy pesado y hace bromas muy pesas. ¿Tú las vas a aguantar? No, porque me tiene que respetar. Pero. Escuchaste, Oscar. Pero quién dice que las va, ¿no? Baby Bruno. Hola. Oye. Hola. ¿Qué harías si estás en una cena con tus papás y con Oscar y a Oski se le escapa una flatulencia? ¿Te echarías la culpa? Ay, baby Bruno. No, quiero preguntarle, ¿te echarías la culpa o dejarías que él pasara la vergüenza solo? ¿Por qué preguntas tan escatológicas? Bueno, no puede pasar. Es que es normal en el cuerpo, entonces no lo puedes evitar. Sí, aparte, mira, yo quiero decir algo. Bueno, si tú y yo fuéramos novios y a ti se te escapara una flatulencia, yo me echaría otra para que tú no te sintieras mal sin ningún problema. Ay, Dios. Para que no te sientas mal, ¿no? No, 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 no. Estejamos en contra. Jonathan. Amanda, acá. Pepe. Ajá. Pepe. Hola. Te llamas Jonathan, ¿no, Pepe? Ya estoy más acostumbrado a Pepe, la verdad. Échame otra vez. Pregunta. Amanda, ya que Oscar al principio te preguntó de las amiguitas, ¿tú tendrías algún problema en que él siguiera viendo a su amiguita del bosque y se perdieran por ahí por el bosque? O sea, ¿tú tendrías algún problema en que sabiendo que... Hoy traías la camisa de cazador, mira. Sabiendo que puede, entre ellos, puede volver a surgir algo. Vuelvo. Vuelvo a lo mismo. O sea, a él no le va a gustar que yo también tenga un amiguito del bosque y me vaya con él. Ándele. Ándele. Levantamos por tal. Ya. Ahorita le hacen más preguntas. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Te trajo un pastelito. Qué rico. Hoy es nuestro primer aniversario, nuestro hashtag, a un año de queremos ser trending topic. Así que ahí pónganos todas sus felicitaciones, buenas vibras y demás. A ver, Oski. Amanda, estás muy bonita, muy guapa, muy sexy. ¿Aquí? Pero siento que no. Es que tengo que ser un poco celosa. No me dejas tener a mis amiguitas, entonces... O sea, no es que... No, sí, deja, porque él también puede tener amiguitos del bosque. O sea, este quiere novia y además amiguitas del bosque. Ay, ay, ay. Estoy muy chavo. No, pues, ¿sabes qué? Entonces tenemos bateadas, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Mira, eres nuestra primer bateada después de un año. O sea que eres... Es una bateada especial, no es cualquier bateada, señores. Ahí está el hashtag. Recuerden, queremos ser trending topic. ¡Vámonos, muñeca! ¡Gracias! Se van. Y ya comienza nuestro festejo de primer aniversario. Lo festejaremos de verdad en grande este próximo lunes 23 de octubre. Estará con nosotros Pati Chapoy y todos los compañeros de Ventaneando. Así que aquí los esperamos. Todos aquí el próximo lunes festejando. Además, la boda de Lisferi Banda. Sí. Qué bueno que se van a casar. Oski, ¿me compartes de tu pastel? Gracias. Oscar, sigue buscando el amor. Adiós. La bateaste. Bueno. Y vamos a ver si hay amor, porque ayer todo el mundo estaba en la locura con Cerrada, cómo le gritaba apoyando a Shocker y demás. Pero se fue a una cita con Arturo. Veamos qué tal estuvo. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas que te enamoré y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos pedamos los dos. Déjame robarte el corazón. Déjame robarte un beso, dice la canción. Ayer Medio México te odió, Serrat, porque estabas apoyando a Shocker en lugar de Oscarín. Sí, así es. Lo único que quiero decir es que yo estaba entrada muy en mi papel de luchadora, podríamos decir. ¿Tú también luchas? No, no lucho, pero estuve con Shocker, entonces ahí fue como mi papel de luchadora, no de Serrat. Entonces, eso es lo único que quiero decir. Estabas en un personaje, no otra Serrat. Exactamente, por eso me puse así, porque, o sea, estábamos peleando. A ver, ay, qué tal, mira, ella sí es una luchadora. Una pregunta, ¿y cuánto tiempo llevas entrenando para ser luchadora? No, 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 no. No, o sea, no estoy diciendo, no estoy diciendo que soy luchadora. Lo único que estoy diciendo es que estaba en como mi papel de luchadora, no de Serrat, pues. Ah, con tus trampas, ¿no? Porque Susi quiere preguntar también. A ver, Susi. Con tus trampas de luchadora. Sí, Susi. Oye, dime, Serrat, ¿tú con banda qué papel eras? O sea, ¿eras la villana o qué onda? Ah, no, yo... Era la sincera, Susi. Era la sincera, la que vino a decir la verdad. Sí, ya. Y era Serrat, no estoy fingiendo ningún personaje. Luchadora, investigadora, un poquito de todo. Pues sí, ¿por qué no? Está bien, Serrat. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy de acuerdo. Pues en la vida hay que ser de todo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos? Ya que tenemos aquí de todo, Serrat. Ah, mira, bueno. Pues, soy la romántica ahora. Ah, ok. Ahora la... Serrat, ahora soy la romántica. Espérame, espérame, espérame. Rocío, Rocío. Ay, ahí va a hablar. Serrat, tú no me viniste a encontrar el amor, viniste a ser una cizañosa en el programa. Perdón, pero entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Te aplaudo? Pero entonces, ¿qué hago yo aquí, entonces? ¿Te aplaudo? Sí, pues aplaudeme, aplaudeme. Ok, ¿ya? Adelante. Ah, ok. Mira, la verdad, Arturo, es que has sido un niño muy atento. Me has defendido, has estado conmigo, haciéndome reír y todo. Y quiero otra cita contigo. ¡Otra cita con Arturo! ¡Bien! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Eh, cita! Yo ya venía, mira, preparado con mis llaves, porque pensé que lo ibas a batear, ¿eh? Pues vámonos entonces. Todos pensamos eso. Diviértanse. Adiós, Arturo. Mi sucia heredia, ¿qué nos tienes? Cuéntame. Carmen, no me vas a creer de quién es este chisme. A ver. Anelisa ya va siguiendo los pasos de Oscar, haciendo sus fechorías ahí por los pasillos. Y mira, la cachamos con Pablo. ¿Será que ya es su amiguito del bosque también? A ver, Anelisa, mira. Pablito, Anelisa. Tienen. ¿Quién es última tú? No, a ver, no. ¿Quién es última tú? Pablo, ¿qué tienes que decir de esas fotografías? A ver, ella no tiene nada que ver, estábamos platicando normal. Yo, realmente, ella le va a caer de sorpresa lo que yo voy a decir ahorita, porque... O sea, yo quiero hablar antes que... A ver, espérame un momento. Lo que pasa realmente aquí, Pablo es mi amigo, me estaba diciendo unas cosas que yo no sabía desde hace mucho, yo siempre lo vi como amigo y lo traté como amigo. Entonces, en ese momento, me agarró en un pasillo, me dijo, quiero hablar contigo, ya no pudimos hablar, no sé qué me quería decir. Para decirle que la amo, que siento algo por ella. Aquí es el momento de decirle a Nelly. Por eso, o sea, para decirle que la amo, que siento algo por ella, que estoy confundido, que no sé, o sea... Oye, Pablo, entonces tú sí tienes ultimátum. Además, pues, vente para acá, ¿no? ¿Ya? Sí, porque tenemos otros amorosos que tienen ultimátums, que ayer se quedaron pendientes. Chequen quiénes son. El ultimátum. Ocaña, ayúdame. ¿Qué? Jonathan. ¿Quién es ultimátum? Dimitri, tú lo que te ganaste en este momento. Rocío, Rocío, Yamilet, Jeremy, ¿tienes? ¿Quién es ultimátum? ¿Quién es ultimátum? Ellos tienen ultimátum, y aquí están. Varios de ellos. Varios, mira cuántos son. Se nos acumularon, mira nada más. Oski, ¿serás el primero? Pues venga, mi querido Oski, ya que están todos incluyendo a... ¿Está Pablito ya formadito? Ya, ya está formado. Fibra natural que se extrae de la larva del gusano. ¿Algodón o seda? Ah, algodón. No, seda, 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 seda. Ok. Venga. No, 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 ¿dónde vas? Otra pregunta, Chato, si contestas mal. Figura geométrica de la que se calcula el área con la fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Hexágono o círculo? Círculo. Ah, muy bien. Muy bien. Venga. Capital de Hidalgo, Pachuca o Morelos. Eh, Morelos. ¿De Hidalgo? No, no, no. A ver, venga. Otra, otra, otra. ¿Color de la línea 7 del metro, azul o naranja? Naranja. Bueno, venga, venga, venga. ¿El queso amarillo también se le conoce como tipo americano o manchego? Manchego. No. Tipo americano. A ver, venga, otra pregunta. Normalmente el jarrito está hecho de barro o de vidrio. Barro. Muy bien. ¿Nombre del amo de Garfield? John Bonachón o Patricio Estrella. John Bonachón. Muy bien. Estado de la República en la que se ubica la zona arqueológica El Tajín. Veracruz o San Luis Potosí. Veracruz. Ajá. Deporte de combate en el que se utiliza el florete, espada y sable. Esgrima o kendo. Esgrima. Muy bien. Según Steven Spielberg, el extraterrestre quería llamar a su casa. Se llama Iti o R2. Iti. Muy bien. Ser mitológico que es mitad mujer y mitad pez. Sirena o Minotauro. Año en el que falleció Juan Gabriel. Dos mil... O dos mil dieciséis. Pócame su musicita. Mi querido Jonathan, ¿hace cuánto que no estabas nominado? La semana pasada. Ahí está. Estamos totalmente en vivo aquí en Enamorándonos. Recuerden nuestro hashtag a un año de Estamos de Festejo, nuestro primer aniversario. Sí podemos hacer trending topic. Así que ahí pongan todo lo que ustedes quieren. ¡Vamos equipo, vamos México! ¡Y vamos a un portal! Sí. Y este portal es para... ¡Este cacareo! ¡Besos, besos, besos a todos! ¿Cómo están? No los escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo le gusta la gritería acá, Chulo? Me encanta, me encanta. A ver, vamos a ver si a tu flechada también le encanta. Vamos a ver. El cacareo y todo. ¡Pamela! ¡Este lo sabe! ¡Chulo! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Chula? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Bien. ¿Ah, dónde eres, mija? Soy de Guadalajara, Jalisco. ¡De Guadalajara! ¡Saludos a mi tienda, Jalisco! Pariente de Carmencita. Oye, tú sabes que me gusta cantar y me gusta enamorar a las mujeres cantando. ¿Tú con qué canción me enamorarías? A ver. Pues yo también canto de repente. ¿Ah, sí? ¿Y qué canción? ¿Cómo qué cantas? ¡Me cante! Pues canto de todo. ¡Me cante! Si tú quieres que te cante, nomás dime. Yo te canto. Sí, así. ¿Con qué canción? ¿Con qué canción me conquistarías? Me gustan tus ojos, el color de tus ojos. A ver, pero ¿cómo va? Pero cántala. Dígalo cantando. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido. Con playero, camisa, robas mi respiración. ¡Muy bien! ¡Canta bonito! ¡Qué más quisiera que fueras! Ahí está la canción. ¡Oye, Richie! Ahí está canción. Preciosa. Si tuvieras una bola de cristal y te mostrara el futuro, ¿qué te gustaría ver? Me gustaría ver un escenario grande, Carlos y yo cantando. Y sabes qué, me encantaría ver a mucha gente que le encantará cómo cantamos y sobre todo abrazarlos y así. Carlos es una excelente persona. ¡Ah, eres un amor! ¡Muy bien! ¡Eres un amor! ¡Eres un amor! ¡Carol! Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos hijos con el Shulo o viajar con él por todo el mundo? Tener. ¡Hijos! ¡Ah, hijos! ¿Sabes qué? Yo pienso que podríamos hacer los cuando muchos hijos, un hijo, viajar, una familia y me encanta, a mí me encanta viajar. ¡Oye, Bo! ¡Súper Bo! ¿Qué haces con esos tacos en la mano y vestido de taqueros desde el día de ayer? Soy Chef Boardy. Es mi tacos de amor. ¿Taco de honor? Sí, tacos de amor. ¿De amor? Tengo en tienda, tacos de Bo. Tacos de Bo. Sí, pero solo vende tacos de suadero. Esto es tacos de pastora. Tacos de amor. ¡Ay, Bo! Ok. Luego te hacemos un pedido. Chilero. Ahí está. Son tacos gringos. Vende tacos gringos. Ahí me contaron. Mi compadre el chulo le gusta el galiómetro. Acá los decibeles así bien sabrosos. El galiómetro. Así. ¿Cómo vas? Hazlo bien, chilero. Tú conquístalo a través de tu galío. Acá del galiómetro. Hazle así como a él le gusta. ¡Chiquita! ¡Ese es el de Jalisco! ¡Te conviene! ¡Ese es el de Jalisco! ¡Ey! Ya grita al estilo Jalisco, señor. Al estilo Jalisco, compadre. Veamos qué dicen los expertos. Es mi príncipe de los sueños. ¿Qué le tienes hoy aquí al chulo en el portal? Tengo para nuestra flechada una vela de impacto amoroso. Ella es compatible con él porque es acuario, es viento, es amor, es pasión. Dale esa oportunidad. ¡Eso! Y Juan Carlos Acosta. Una excelente actitud que tiene la flechada. Obviamente cuando la persona se interesa en la persona que va a conquistar, lo conoce, investiga, sabe de él, esto puede realmente conquistar el corazón de cualquier hombre. Perfecto, ¿levantamos este portal, mi chulo? Sí, adelante. Vamos a levantar. Para que veas, hombre. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encantas la letra. Te lleno de rosas mis dos camionetas. Por presumir, pero... Me agarra, me controla. Y me agarra y no... Oye, oye. Venga, venga. Ya. Tenemos cita. ¿Por qué quieren que la besen? ¿Ya quieren que escap? Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. No, pon la boca. A ver, así. Oye, algo a mi favor. En el cachete. Algo a mi favor, ¿lo que pasa? En el cachete. En el cachete. ¿Te digo algo? Quiero que nuestro beso... Oh, quieto, hombre. Que nuestro beso sea súper especial. Si me haces una cita, te voy a llevar a un lugar increíble. Y te voy a llevar a un lugar mágico y te voy a cantar muchas canciones. Ah, ella me va a llevar ahora a mí, dice. Mira, te late. Tengo una sorpresa para ti. Te late. Eso es. ¡Cita, cita! No, te quiso, vámonos de cita. ¡A ver! ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! ¿Qué pasó, Serrat? A ver, a ver, antes de que hables, que también vas a acabar. ¿Todavía ni empiezan y ya los vas a acabar? No, 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 no. Ah, yo pensé. No, lo que pasa es que yo quiero decirte algo. Antes de iniciar el programa, el chulo me besó. ¿Qué? Con la mirada, con la mirada. Tú compinas eso. Oye, pero... A ver, Serrat, ¿cómo te besó si tú estás de cita con Arturo? No estás de cita, mujer. Pero, ¿estás dado de mí? Serrat, Serrat. Con la mirada. Serrat, lo que te falta es un buen beso para quitarte la amargada. Eso es lo que te falta. Esperamos que se lo dé su flechado, ¿no? ¿Quién se lo dará su flechado? Yo se lo daba, se me ponen Kiss Cam y le quito la amargada. A ver, yo te doy permiso. Te doy permiso. Tú, 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 está para acá. Tú no ves. A ver, beso, 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 beso. ¡Dáselo, chulo! Ya ves. Si no, tú venga para acá. ¡Adrián! 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 ¡Sí! Mira, Adrián. Pues yo digo, yo digo, ¿no? Todos se pararon. Yo digo, a ver si así, a ver si así se controla la muchacha porque está muy descontrolada. ¿Qué te pasó, Adrián? Pues es que luego, luego les hace falta un... ¡Adrián! 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 ¡Hasta la desgreñela, pobre! Oye, Carlos Neda quiere la palabra. Carlos Neda. Mira, se quedó en shock. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Está en shock? Fue muy chocante para mí. Obviamente me está costando mucho ver esto porque nunca tuve la oportunidad de salir con ella, ¿no? Y ahora no tengo la oportunidad y no la tendré nunca, tal vez. Pero ayer tú dijiste que estabas enumerado de banda. Eso es lo que el detector dijo, pero a lo mejor mi corazón latía por alguien más. Y esa es la verdad. Y de hecho tengo algo que decirle y le traje de la guitarra y algo que escribí para ella. ¿Para Serrat? ¿Para Serrat o para banda? Yo ya no entendí nada, Neda. Además no tengo nada que decirle, yo soy feliz por ella. Pero yo quería... ¿A banda no? ¿Entonces es para Serrat? Sí. Para Serrat. Y vámonos de cita, señores. Porque aquí lo importante es esta cita. Todo lo que provocas. Yo no fui. Ay, Dios. Y la que se fue de cita es Michelle con Oscar. Veamos. La chaparrita, ¿cómo le fue en esta cita? Fui por Michelle porque me parece una niña muy guapa, muy divertida. Acepté un portal porque pensé que estaba confundida, que no sabía... O sea, realmente no sé qué es lo que quiero en este momento. Ya sé que ella está buscando algo diferente, que tal vez yo se lo puedo dar. Dijo que le gustó, que es un hombre distinto, que con él no va a ser igual que mis pasadas relaciones. La cita con Michelle fue muy interesante, fue muy divertida, nos logramos conocer. En la cita me sentí un poco dispersa y distraída. Lo que yo he aprendido de mi experiencia es que no hay que dejar pasar las oportunidades. Cuando la tengas, tómala, diviértete y disfruta el tiempo que la tengas. Oscar me dijo que una vez tuvo una novia con la que él se quería casar y él no se atrevió a decirle lo que sentía y después se murió. Eso me hizo reflexionar acerca de mis sentimientos. He estado platicando últimamente con alguien y me está gustando más de lo que pensaba. Es hermano de una amorosa. A ver, Chaparrita, dime qué hay con Oscar después de esta cita. Oscar, la verdad me la pasé increíble. Me hiciste reflexionar mucho de que los sentimientos hay que decirlos en el momento y no guardarte nada, pero... Pero... Pero, o sea, lo que pasa es que cuando yo todavía no nacía, él ya había terminado su carrera. Pero eran otros hijos. No, 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 espera, espera. Ahora ya la terminó, es un hombre maduro, trabajador. Ya había tenido mil mujeres antes. A mí me gusta ser pionera. Ay, Michelle, ya te entiendo. Te gustan maduritos y cuando juegues maduritos... Ya no sé qué quiero. Ya estoy muy confundida. Ya no sé. Damaris. Es que de verdad eres bipolar. Primero dices, ay, hasta haces cara de loca, así. Me encantan mayores, ¿no? Y ahora, ay, no, porque yo no nacía. O sea... Es que después de verte, la verdad, los rucos, como que ya. O sea... Oye, oye. ¿Cómo que los rucos, Michelle? Y ya quisieras tener mi cuerpo. Mírate tú, si tener hijos, si estás bien gorda, nena. Ay, Damaris. Y yo tengo un hijo de 8, casi 8 años. Operado como quieras. Qué bárbara. Lo que quieras. Mira, vete tú, perdón, pero no es de la lipo, es de mi cesárea. A ver, no se insulten. No, perdón. No estoy diciendo cosas que no. Váyanse a poner botox y después comentan. Y claro que lo usa. A ver, ya, 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 ya. ¿Y a ti qué? Ninguna. Consigue una vida. ¿No tiene? ¿Cómo no la tiene? No, no la tiene. ¿Tú no tienes ninguna vida? ¿Por qué? A ver, ya, silencio. Ya, 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 por favor, por favor, las dos. Pobre, ya, señora. Bruno. Ay, sí. ¿Qué estamos para allá que para acá? A ver, Damaris, ya, silencio. Bruno. ¿Qué estamos para allá que para acá? No, como dice acá mi amada, al nivel, así que no voy con esa. ¿No le queda más que criticar? No, vamos, 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 ya. Yo tengo la última palabra. Lucia, ¿tenemos citas o no? No, bebé. Otra ya. Lo siento, pero tú dijiste que como amigos funcionamos mejor y creo que es cierto. Pues bueno, entonces tenemos bateado, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Vámonos, Oscarín. ¿Mi amor? ¿Haciendo esto? ¡Ay! Y yo creo por qué Michelle bateó a su flechado, ¿verdad, Susi? ¿Tú también sabes por qué? Por supuesto, Carmen, porque el hermano de Yamilet, ya les dije que con Cristian esta niña se está dando sus besitos. ¡No lo niegas, Michelle! Mira, Michelle. Yo creo que, Michelle, tú tienes... Tienes ultimato. Tienes ultimato. Así que pásale al sillón del ultimátum, porque justamente vamos para acá. Tenemos casa llena. Bueno, sí, se nos siguen sumando estos muchachos, se nos siguen sumando al ultimátum. ¿Lista, mi querida Eva? Eva. Que ayer andabas de enfermera y hoy con ultimátum. ¡Ay, qué barbaridad! Uno de estos animales vive en una madriguera. ¿Conejo u oso? ¿Conejo? Muy bien. ¿El homóplato es un hueso o un músculo? Un hueso. Muy bien. ¿Número de maleficios imperdonables en Harry Potter? ¿Tres o veinte? Tres. Muy bien. ¿Nacionalidad del pintor Fernando Botero? ¿Colombiano o estadounidense? ¡Ay! ¿Colombiano? Sí. Lo dudó. ¿Nombre del mayordomo de Batman, Alfred o Richard? ¿Ángel? Alfred o Richard. Alfred. Alfred. Muy bien. ¿Cuántos grados mide un ángulo recto? ¿90 o 180? 90. Muy bien. ¿Quién protagonizó la momia en 2017? ¡Oscarín! 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 ¿Te sabías la respuesta, Oscarín? Sí, claro. Todos se la saben. ¿Quién? A ver, ¿cuál era? John, Broadway y McMahon. ¿Brad Pitt o Tom Cruise? ¿Brad Pitt? No, Tom Cruise, fíjate. De todos modos lo hubieras perdido. De todos modos explotaron. Pues ahí está nuestro segundo nominado, señores. Jonathan y Oscarín. Mira, los grandes amigos ahí están nominados. Si todavía nos falta uno, señores, cualquiera de ellos. Puede abandonar este programa. Mi Susi, ¿qué más tienes? Te cuento, Carmen, que este sábado se va a dar, se va a llevar a cabo el estreno mundial del video de Andy Escalona que te perdone ni los sueñes con varias amorosas que lo acompañaron ahí. Y vamos a ver este pedacito. No te perdones ni lo pienses, ya déjame en paz. Tira esas flores y te pido que no vuelvas más. Y aunque me ruegues, te rodillas. En Corazón Grupero a las 7, Peme, no te lo pierdas este sábado. Está buenísimo ese programa. A mí que me encanta la música de banda y así. Baila amigo, no te quiero, no te amo. Estamos totalmente en vivo aquí en Enamorándonos. Y ya vienen cosas muy divertidas. Bueno, no sé si estuvo divertida la cita de la bebesita, pero la que vamos a ver ahora es la de Oscarín con Eva. Eva parece que ya le gustó el mundo circense. Vean esta cita. Música Música Maravilloso, maravilloso circo ruso de Moscú y circo de los destrampados, la unión de dos culturas, sí, dos culturas que harán un acto en la pista de enamorándonos, si lo consigue le aplaudimos y no permanecemos en silencio hasta que levanten el cadáver, silencio. Y ahí está, les está equilibrando, les está equilibrando, maravilloso circo de Moscú y el circo de los destrampados, su nombre, Eva la Rusa y Oscarín Destrampados. ¡Ay, guau! ¡Qué divertido! Pero ahora sí, díganme, Oscarín, Eva, ¿tenemos pareja? Sí, 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 estoy bien, estoy bien, no se preocupen. La tienen dispareja, pero la espalda ve cómo le quedó más bien, ¿eh? De la pelea del año, ¿qué tenemos, Oscarín? ¿Si hay pareja? Mira, trae talento también, ¿eh? Gracias, Joss. Aplausos para Joss también. Por favor, por favor, ya, vete, a tu jaula. A tu jaula. Anuncia el circo, anuncia el circo. Anuncia el circo. Anuncia el circo ruso de Moscú destrampado, ¿eh? Muy bien, ¿tenemos pareja? Pues, ¿qué? Hace bonita pareja. Pues mira, Eva. ¡No, Eva! ¡No, Eva! ¡No, Eva! Eva es una chica muy inteligente, me sorprendió todo lo que... Cómo piensa. Gracias. Y la verdad, hemos hecho muy buena... ¿Química? Pues ahora sí, sí química y también creo que buena amistad. Sí. Es que lo que pasa es que él se dedica más tiempo a su trabajo que a mí. Ya eres pate, pate, pateado. Ya eres pate, 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 pateado. Pero no tenemos pateado. No, pateado no, porque los dos son amorosos. Los dos son amorosos. Pues bueno, pero... Siempre quise una QSK y no se la dieron. ¿Tú sí tienes... ¿Tienes QSK? No, 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 digo nada más. Mira. ¡Vámonos! ¡Pateado! ¡No, no, 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 no! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Ahhh! QSK, Oscarín, tú estás nominado con Jonathan. No, estás con Jonathan, nominado. Ah, sí, cierto. Claro. Eva. Eva, ¿no estabas de este lado? ¿No? Eva, ¿no estaba de este lado, del sillón? Evita, sí. Sí, Eva. ¿Qué haces? ¿A dónde vas, mi querida Eva? No, porque me dicen, no, yo no voy allá. Claro que sí. A ver, vamos. París en el que se inventó el fútbol soccer. España o Inglaterra. Inglaterra. Bien. Muy bien. Venga, Michelle. ¿El macho de la oveja es un carnero o un chivo? ¿Un qué? Un carnero. Un carnero, muy bien. Se le conoce como Auri Verde a la bandera de Canadá o Brasil. En Brasil. Muy bien. Muy bien. A Ana Bárbara se le conoce como la diva de la banda o la reina grupera. La diva de la banda. No. Muy bien. Entonces, la... Espérame. ¿Klaloc es el dios azteca de la lluvia o de la fertilidad? La fertilidad. No. ¿Cuántos jugadores hay en un partido de rugby? ¿22 o 30? 22. No. ¿El grupo de animales que de carga se llaman rebaño o recua? Recua. Muy bien. Personaje de los Simpsons que dice la frase, ¡ay caramba! ¿Bar o Lisa? ¿Lisa? ¿Bar? Sí, y bar. Muy bien. Nacionalidad de la tenista María Sharopova. 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 ¿Rusa o italiana? Rusa. Muy bien. ¿Descubrió la penicilina? ¿Graham Bell o Fleming? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Pablito! Pues ya tenemos a nuestros tres nominados, señores. Abrimos el febio enamorándonos, así que voten. Estamos totalmente en vivo aquí en Enamorándonos. Estamos arrancando nuestra segunda hora de programa. Recuerden nuestro hashtag, ¡a un año de estamos ahí! En los primeros lugares, Trending Topic. Queremos que tú nos ayudes como siempre, con todo el cariño que nos das todos los días en este programa. Y ya viene, viene una flechada motociclista, señores. ¡Ah, esta chica es muy rebelde! Ella dijo, yo me voy directo al foro de Enamorándonos por un amoroso. ¿Por quién vendrá? ¿A quién le gustan las motos? ¿A todos? Una resulta que a todos les gustan. ¡Ándale! Ya viene entrando. Aquí está llegando. ¿Por quién vendrá? ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Chamilé! ¡Biker! ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues ya que estás aquí, este, dime, ¿por quién vienes? Pero ¿sabes qué? Espérame, mejor vete allá atrás. ¿Sí? Si quieres, deja tu moto aquí mientras. Mientras tanto, vamos a ver la cita de Daniela con Evan. Pues, en realidad es que me sorprendió muchísimo la cita con Evan. Cuando regresó a buscarme, dije, ¿es en serio? Pues como que sí tiene ganitas. Bueno, en esta cita que acabamos de tener, pues me enfoqué bastante preguntándole qué había pasado con el Brian. ¿Tú piensas que me trata mal Brian? Pues, ¿cómo no va a hablar de Brian? Espérame poquito, mi Susi, ¿qué nos tienes? Siente algo por Brian, siente su mano, por ejemplo. Miren. Ahí está. Eso es lo que siente. A ver, a ver, a ver. No, yo voy a explicar. ¿Qué van a explicar? Bueno, con esta chamarra te fuiste a la cita con Evan. Primero te tomas la foto con Brian y luego te vas con Evan. Me la regalaron y se la regalaron a Brian. Entonces dijimos, bueno, una foto, ¿no? Y la mano. Tenemos la misma. Lo peor es que está así la mano, pero por la... Mira, ven, 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 vamos a enseñar el ejemplo, el ejemplo. Vamos a enseñar el ejemplo. O sea, estamos con la foto así, ¿no? Con manzanas, a ver. Entonces la chava, oye, foto. Entonces Brian iba a hacer, pasaba su mano acá y la foto, cruc. O sea. Exacto, estaba así. Pero fue un momento. Ay, ay, ay. Digo, nos respetamos como amigos. Digo, eso sería una falta de respeto porque Daniela lo subió a sus redes sociales. Ay, ay, ay. Y no creo que a ella le hubiera gustado que le estoy agarrando la foto. Eso es lo que siempre les pedimos, respeto y sobre todo a los flechados. Sí, claro, por eso también. Entonces fue, claro, algo que por la foto, el instante. Oski. Esto demuestra cómo eres, Brian. O sea, solamente la quieres exhibir, la manosea, la utiliza. Oye, amigo, voltea y ve el Instagram de quién es. Yo no la subí. Yo no la subí. O sea, estás diciendo que el aire, tú mismo lo dijiste. Tú mismo lo dijiste. No tenía nada de malo porque no lo vimos así. O sea, nos dimos cuenta después. Hay una yare. ¿A quién le quieres ver la cara? Sí, hay aire. ¿A quién le quieres ver así? Ve nada más. Estaba como... Tú mismo lo dijiste. Tenía una falta de respeto que yo hiciera eso y lo hiciste. Nos dimos cuenta hasta después, sí o no. A ver, ¿qué te parece una falta de respeto, sí o no? Tú que eres desplechado. Pues si ella se dejó es porque... No, pero es que no se dejó. Yo pienso que ahí todavía ustedes tienen algo. No, 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 no. No, no, no. Es que no me dejé porque no existió tal cosa. O sea, no se dieron cuenta hasta que vieron la foto. Es que nos empezaron a etiquetar y, oye, yo... Daniela... ¡Ah! ¡De verdad! ¡No! ¡No, es que tenemos muy buenos fotógrafos que justo los agarran en el momento! O sea, no es como que pasas tu mano aquí y ya le estoy agarrando una, ¿verdad? ¡Bebesita! ¡No! ¿Qué tenemos con Evan? ¡Ay, aire! ¡Ay, aire es en el que estamos ahorita en vivo aquí enamorándonos! A ver, tómale las manos a Evan. Ok, manitas. Bueno. ¡Bebe! Dime. Dime la verdad. Sí. ¿Cómo te la pasaste en la cita conmigo? Bien. Pero la verdad te siento como todavía ahí con tu cuento. Con Brian. Sí, yo siento que ese corazoncito todavía hay algo. Ahí hay algo. Pues yo sí quiero saber la verdad para estar seguro. Pero tú puedes hacer algo para que me olvide, ¿no? Sí, obvio. ¿O no puedes? Obvio. Entonces, te espero. Pues si tú quieres. Pero es que eso no va en mí, eso va en ella. No, tú me tienes que echar ganas. No, o sea. Es que yo puedo ser el galán, pero eso va en ella. Brian, Juan Carlos Acosta, nuestro sexólogo, lo ha dicho muchas veces. Depende de uno, ¿no? Del otro tu felicidad y el que te vaya bien en las relaciones de pareja. Justamente, Juan Carlos. Totalmente en contra de lo que está diciendo Brian, el flechado no tiene ninguna responsabilidad ni ningún compromiso, mucho menos obligación de hacer que Daniela olvide a quien debe de olvidar. Y se lo dije la vez pasada. No puedes estar haciendo este tipo de situaciones con Oscar y con Brian mientras estés sentando en esa silla de amorosa Daniela, por favor. Sí, total, total. Pero yo no hice nada malo. Me tomé una foto. Pasó su manita y ya. Pero no estamos hablando de la foto. Es tu exnovio, Daniela. No sentí nada, o sea, no estaba... Bueno, ¿qué tenemos aquí con Evan? Bueno. A ver, bebesito. La foto nada que ver. La foto. Estamos hablando ya de los sentimientos. Los sentimientos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sientes? Mira, te fuiste. ¿O qué quieres? ¿Regresaste? Sí. Y creo que es lo mismo. Sí. Eres el mismo. Sí. Y toda la cita nos tuviste, dice, y dice, y dice, y dice de Brian, bebé, así no se puede conquistar una niña. ¿Qué? ¿Querías con Brian, parece? ¿The fuck? Daniela. No, no es eso. Por favor, Daniela. No es eso, sino que yo quiero estar seguro, pues si ya no sentís nada por él, porque pues yo perdiendo el tiempo, todo el tiempo hablando contigo y tú chateando con Brian y tal. No, estaba chateando con Brian. Pues no sé, no sé. No, estaba chateando con Oski. No sé con quién. Yo no te estaba haciendo reclamo, obviamente. ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¿Conmigo? No, no estaba chateando. ¿Cómo así, Diego? A ver, ya, ya, a ver, Evan. Evan, Daniela, ¿qué tenemos con Evan? Dímelo ya. Con mi mami, con mi mami. Daniela. Lo que hayas ido. Bueno. Yo creo que, bebé, yo creo que nos llevamos mejor como amigos. Ya eres bate, 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 bateado. Yo creí que este iba a ser el bueno, Danielita. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. Pues vámonos, mi querido. Listo, vamos. Chao. Adiós, adiós, Evan. Daniela sigue buscando el amor. Sí estás buscando el amor, ¿verdad? Yo lo estoy buscando, bebé, por ahí, por allá. Porque si no, te puedes ir como Ana Morquecho. No, gracias. Bueno, ya le tocó. Porque Ana quiere tu lugar, ¿verdad? Ana, ¿quieres un switch? No, no quiero tu lugar, quiero estar con ella. ¿Quieres estar con ella? Bueno. Pero tú puedes estar en el lugar de Ana también. No, gracias. Que no estás en busca del amor. Daniela. Yo nada más te digo, ¿ok? No, gracias. Miam, miam, miam. Pero ahora sí me van a agradecer el siguiente portal. Porque es para... ¿No está aquí? No está aquí, pero sí está acá. Oscarín. ¡Ya! ¿Tú? ¡Ves por mí! Que puede ser tu último portal, ¿eh? Porque estás ahí nominado. ¿Qué? Pero sí se puede, aunque esté ahí. Claro, sí se puede, ¿por qué no? Pero puede ser el último, así que disfrútalo. Y aquí está Gemilet. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Gemilet? ¿Otra vez, Gemilet? No, no. ¡Hola! ¡Hola! Oscarín. No, no es Gemilet de aquí, no, ¿verdad? Ah, ya la vi ahí está. No, es otra Gemilet. ¿Cómo estás, Gemilet? Súper bien. ¿Y usted, tú, cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por venir, ¿eh? No, pues vengo por ti con todo. Y me consta que viene con todo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oye, este, ¿cuántos años tienes? Dieciocho. Y la verdad, a ver, dime, ¿cómo te animaste a venir por mí? Ay, pues mira, te voy a contar que sé muchas cosas de ti. Sé que te encantan las motos. Y yo manejo moto y tengo a mi niña. ¡Es la de la moto! ¡La de la moto! Manejamos moto. Por cierto, Yamilet, la tocaya, ¿quiere preguntar? ¿Sí? A ver, Yamilet. Hola, Yami, qué bonito nombre tienes para empezar. Súper, súper cool, bonis, bonis. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Oscarín? ¿Lo mismo que a mí? No, 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 no. ¿No? Ah, es que tú no lo has besado, ¿verdad? Somos diferentes. Se me olvidaba. Y, bueno, a mí me encanta todo de Oscarín, pero lo que más me gusta es que nos encantan las motos. Y qué mejor que irnos juntos. Bueno, igual que también te gustan sus besos. Y tengo tres motos. Bueno, cuando me bese, te cuento, ¿va? Perfecto. Eva. 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 Oye, bebé, ¿y qué vas a hacer cuando él no va a tener nunca tiempo para ti? Ay, mira. Porque siempre está trabajando, trabajando, trabajando. Y una mujer sí quiere atención, ¿verdad? Por supuesto que quiero atención, obviamente. Todas las mujeres la queremos. Pero estoy dispuesta a irme a trabajar con él a donde quiera. Entonces, es el... Acompañarlo y apoyarlo. Vamos, ¿cómo ves? Este, hola. Bueno, Oscarín, todas sus citas han sido como de juego. A unas las traen la patineta, a otras se las monta, todo. ¿Tú qué vas a hacer para que tenga una cita de verdad? Una cita romántica. Pues, mira, desde... En este momento, esto comienza a ser serio. Quiero algo bien con Oscar. Por eso vengo por él. Sé que le fascinan las motocicletas. Y, pues, qué mejor que empezar por los mismos gustos para irnos de cita. ¿Ok? Mis expertos, ¿qué dicen? Mi príncipe de los sueños. Aquí tengo para nuestro querido Oscarín una buena colonia de coco de legua que ayuda a espantar todas las malas vibras y las personas no deseadas. Y en el tarot, el tarot habla que esta flechada viene con todo y por todo. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la colonia? ¿Cuánto cuesta? ¿No la vendé? Te la va a regalar. Te la va a regalar. No te la va a cobrar. Juan Carlos. Creo que tiene razón la flechada. Oscar decía algo muy importante. Oscarín siempre le ha puesto como humor y parte de su personalidad a esto. Eso es bueno, pero tiene que haber un momento en el que él se quite como ese disfraz de trabajador lo que hace y pueda amar realmente con el corazón y con el verdadero Oscar que es. Y acá está mi querida Popotitos con Fer Corona. Hola. Popotitos. Hola hermosa. Hola. Oye, ¿no te da miedo salir con Oscarín después de que no has superado a muchas personas? Ay, mira, eso es lo de menos, para eso estoy aquí, para que supere a cualquiera. Porque, no sé, no sé, no sé, no sé, creo que por lo menos sí ha superado a una Popotitos, a una Yamilet, y pues aquí estoy yo. Ok. Ya les contestó la flechada. Jonathan. Jonathan, pregunta. ¿Puedo contestarle rápido a Popotes algo? ¿A Popotitos? Ah, perdón, o sea, si no le digas eso a Oscarín, porque para eso tendrías que superar tu primera sac para estar con Fer Corona. Entonces, ya le voy a... Pero nunca ha estado ella con Sac, nunca ha estado ni ha querido con ella, ya lo habéis visto. Tú no lo has visto. Tú no lo has visto. Nunca sabes, tú qué sabes. Oigan, 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 oigan. Ya para Yamilet. Respeten mi portal, aquí es Lupita, por favor, pon respeto. A ver, Lupita. Sí, respeto, Lupita. No sé qué pasa a esa niña, no sé qué es lo que quiere. Que respeten mis sentimientos. Jonathan, Jonathan, no entiendes ni por qué estás ahí, Chihuahua. Dijimos que se van a respetar. Estoy por tu culpa. No entiendes. Estoy por tu culpa. Mira, yo a Oscar lo quiero como un hijo y lo tienes que respetar, ¿sí? Ahí está eso. Y respeta su portal. De acuerdo. Ahora sí le dejamos el portal. Y tu pregunta, Nugo, pregunta. Mira hasta Yamilet le chapurras a Lupita. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Súbete! Déjale, ayudo. ¡Eh! 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 Oye, sí trae, ya vi la moto, ¿verdad? Mira la moto, sí. Ahí está, toda tuya. Sí, nos vamos de cita en la moto. Perfecto. Se llama Perla. Perla, ah, era Perla. ¿Y puedo manejarla también? Toda tuya. ¡Ah! Entonces sí tenemos cita. Cita, cita, sí, sí, claro que sí. Tenemos una sí, 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 cita. Oye, oye. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Oye, pero yo estoy allá, ¿no? Pues ya está lista Perla. Yo estoy allá, ¿no? Tú estás allá, tú estás allá. Ahí me avisan. No, 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 que ahí me avisan, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas? Mira, mira, ahí se va. Ahí se va en Perla. Pues bueno, pues ojalá la gente vote por ti, Oscarín. Mira nomás. Ay, ay, ay. Oscarín ya se nos fue, pero el juego Enamorándonos sigue abierto, señores. Ahí está Oscarín. Tienes que regresar. Está Jonathan y está Pablo. Date una vueltecita aquí afuera del foro. Estamos en vivo. ¿A quién enamorándonos? ¿Quién quiere portal? Todos quieren portal. ¿Quién quiere tacos? El que los trajo es el que tiene portal. ¡Vos! Y así presentamos a tu flechada, Bo. Y aquí está. Creo que trae mucha hambre la flechada, ¿eh? Se va a comer tus tacos. ¡Diana! ¡Hola! ¿Cuántos? Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Ah, 25. ¿25? Ok, bueno. Sí. Oye, todavía me quiere cuando soy gordo por mis tacos. Rodemos juntos, me encantan los tacos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuál es tu favorito tipo de tacos? ¿Cuáles son tus favoritos? Los de suadero. ¿De suadero? Ah, yo también. Ah, cool. ¡Felicine! Juan Carlos. ¿Cómo se llama? Diana. Diana. Diana, ¿no te da miedo así toda flaquita como sos y todo tipo tan grandote para vos? No, no, ni tantito. Ah, bueno, está bien. Braulio. Sí, hola, preciosa. Oye, la diferencia de edades, no, son contemporáneos ustedes de alguna manera, pero sí te gustan así de grandotototototototot. Sí. Sí, sí, son perfectos ¿Y grandes no te gustan, verdad? Sí he tenido relaciones Anteriormente, hace muchos años Con 10 años más grandes que yo Pero sí es como Muy No tengo problema De favor, amarran a Braulio Tranquilo, es el portal de voz Braulio, ella tiene micrófono, gracias No es súper creativo Es un chico que siempre se le están ocurriendo Locuras y aparte le encanta Como incluir a sus amigos en todas sus locuras Tú como, bueno, como su chica ¿Qué sería lo más loco que harías con él? Bueno, mira Me gusta como mucho la creatividad De hecho a eso me dedico, yo hago repostería Entonces, la imaginación es La de menos Muy bien Gerardo A ver, a la flechada Hola Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Un zorro Porque Maquiavelo decía Que tenías que ser mitad león Y mitad zorro León por lo sabio Y zorro por lo astuto ¡Qué bonito! ¡Carlos Neda! Diana, una pregunta Ponga atención Dice así ¿Te gustan más los hombres con corbata O con aretes y tatuajes de pirata? Con tatuajes Me gustan más con tatuajes Sí, yo tengo tatuajes Yo quiero uno aquí ¿Tú quieres uno ahí en el brazo, Bo? Bo Dizzy Bo Dizzy Bo Dizzy Sí, sí, pero más adelante Más adelante Más adelante Sí, sí, ok, ok Vamos a levantar este portal Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Goza con esto, mi chino Con el negro de la salsa Goza con esto, mi chino Con el negro de la salsa Hola ¡Boo! Tienen horas esos tacos Bo Oye, desde ayer traes esos tacos Ya están fríos y te los dan ¿Qué le pasa? Están ricos ¿Están ricos? Están ricos Oye, sí, huelen bien Huelen bien A ver, Bo ¿Tenemos cita? Sí, cita Sí, cita Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita! Mi querido Bo Espero que no le haga daño Porque esos tacos ya estaban muy fríos Y tenían mucha salsa ¡Vámonos! Váyanse de cita Ahora sí, les presento una gran invitada Que está próxima a estrenar en La Hija Pródiga Está con nosotros Aura Cristina Geiner Con 25 años de trayectoria artística en televisión, teatro, música y modelaje Esta belleza colombiana Ha demostrado que no solo es una cara bonita Sino una gran actriz Esta despampanante mujer nos deleitará con el personaje de Isabel En La Hija Pródiga a partir del lunes 23 de octubre a las 8.30 de la noche por Azteca 13 Ella es Aura Cristina Geiner Está con nosotros La recibimos con muchísimo cariño ¡Bienvenida, hermosa! ¡Aura! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Qué gusto tenerte aquí, hermosa! ¡Qué lindo! ¡Alegría! ¡Qué alegría! ¡Vente, Carmen! ¡Qué alegría que estés con nosotros por fin enamorándonos! Porque a veces nos encontramos en maquillaje y nos saludamos Pero no habías tenido la oportunidad de estar aquí ni nosotros de que tú estés aquí No, pero estoy feliz, estoy feliz Además, no, 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 ver esta energía tan bonita ¡Qué bonito, ¿verdad? Es que el amor es el amor, mi amor Oye, y en la novela vas a tener mucho amor ahí con Alejandro Camacho, ¿verdad? ¡Sí! Tu personaje de Isabel Así es, así es Y esa mujer va a ser entregada, apasionada, madre, esposa, ¿qué va a ser? Pues sí, es una mujer que vive un duelo Un duelo de... por la desaparición de su hija durante 20 años Entonces es una mujer de carácter, una mujer que ha sufrido Al principio la gente va a pensar, bueno, es contradictoria Pero es humana, muy, muy humana Es maravilloso ese personaje, ¡ojalá! Y aparte estrenan el lunes 23 de octubre 8.30 de la noche Así es Y aquí en Enamorándonos tenemos la boda de Luis Feri Banda Y festejo de nuestro primer aniversario ¡Wow! Así que es un gran día Ayúdanos ahora Sí Porque mira, aquí nuestras parejas de Enamorándonos Quieren actuar así como tú de bien ¿No? Entonces nos vamos a poner a prueba Lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar Mira, los hombres hoy vienen en homenaje a las mujeres vestidos de mujer Ok ¿Verdad? Y así es como van a tener que ir hoy en la noche solo para mujeres, ¿eh? Los hombres que quieran ir vestidos de mujer Porque hoy estrena mi marido Juan Ángel Esparza en Solo para Mujeres Por favor, no me suden mucho las pelucas Porque una de esas me la voy a poner yo Para poder entrar a Solo para Mujeres Solo así puedes entrar Apoyar a mi amigo Ok Muy bien Bueno Mira, pásale de este lado Porque tú los vas a calificar Por supuesto Y les vamos a dar un regalo A los que lo hagan mejor Vénganse de este lado Así que, mis parejitas Estamos listos Pues ahí está Sobre la escena, señores Vayamos la escena Me aseguraste que estaba muerta Bueno Es que la conexión ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste engañarme? Yo estaba destrozada Estaba desesperada Tratando de encontrarla Encontrar a mi niña Y yo tenía Yo tenía Que rehacer mi vida ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo lo hiciste? Listo, muchachos Pues ya vieron la escena Entonces hay que reproducirla Cámara Acción Me aseguraste Que estaba muerta ¿Pero es qué? La conexión La ciudad ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañaste? Yo estaba desesperada Por encontrar a mi hija Es que Ya tú sabes Yo también tengo derecho De ser feliz Por favor ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Se lo dio con ganas De que estaba muerta Es que la conexión Siempre ha habido conexión ¿Qué me podiste? ¿Pero por qué siempre Estás haciendo berrinche? Yo no entiendo ¿Por qué siempre Me berrinche? ¿Por qué lloras? ¿Por qué me contagias El llanto siempre? ¿Siempre me contagias El llanto? ¡Buenísimo! ¿Qué le pareció Aura? ¡Ahora gané la calificación! Ponemos a Popotitos Y a Fer Corona ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Pues venga! ¡Pasos para acá muchachos! ¡La interpretación! ¡Maravillosa! Por cierto Fer Corona y Popotito Les debemos una cena Que en las redes sociales Como nos han recordado Y nos dicen ¿Cuándo se las vamos a dar? Pues ya van a tener Tiempo de darse ¡A eso! ¡Bravo! Es que ellos se den tiempo Porque siempre están Ocupados muchachos Siempre están ocupados Así que ya hay que darse tiempo Venga vamos Con la siguiente pareja ¿Listos? Ahí está Y cámara ¡Acción! ¡Ay! ¿Cómo pudiste? Me aseguraste Que estaba muerta ¿Cómo pudiste Hacerme eso a mí? Es que Es que la conexión ¿Qué conexión? ¿Cómo pudiste? ¿Cuánto tiempo la busqué? ¡Cuánto tiempo la busqué! Pero es que ¡Pero es que nada! ¿Qué? Mi pelo Muy bien Ahí está Doble le tocó Ahora ¿Qué le ponemos A esta parejita? ¡Un ocho! Muy bien Pues nuestra última pareja Oye Es que la psíquica La psíquica No sé Tengo mis dudas Cámara ¡Acción! Me aseguraste Que estaba muerta Ay pero Es que la conexión La conexión ¿Cómo pudiste? Yo ¡Deja de hablar! Yo estaba desesperada Estaba desesperada Tratando de encontrarla A mi niña A mi niña ¿Cómo pudiste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Ay! Creo que le dislojó La mandíbula Y es su marido En la vida real Es su marido En la vida real ¿Qué le ponemos ahora? ¡Nueve! Pues entonces Tenemos ganadores Señores Popotitos Y Fernando Se corona Por segunda vez Vénganse muchachos Sí Doble regalos Les va a tocar Vengan un brie Ahora sí Dense tiempo De ir a una cena romántica Para que se la pase bien Ahora sí Dense tiempo Romántica Con beso y todo Ahora Cristina Invita a todo el público Para que no se pierdan El estreno De la hija pródiga Pues amigos ¿Qué les puedo decir? Estamos en un nuevo estreno Este 23 de octubre 8.30 de la noche En la hija pródiga Es Es un melodrama Con suspenso, misterio Y bueno Hay grandes personajes Grandes historias Dolores, alegrías Sé que la van a pasar muy bien ¡No se pierden! ¡La hija pródiga! Ahí está Muchas gracias hermosa Por estar con nosotros Un placer Muchísimas gracias Gracias Esta es tu casa Cuando quieras regresar Y te vamos a ver Aplausos para Aura Cristina Geyner Estamos en vivo Aquí en Enamorándonos Recuerden que tenemos A tres nominados Jonathan, Oscarín Y Pablo Voten ya en Enamorándonos.com Hashtag A un año de A un año De Enamorándonos Y el lunes tendremos Nuestro gran festejo Estamos a punto De ser trending topic Y ustedes Nos pueden ayudar A lograrlo Así que Ya lo saben ¿Ya estamos en número uno? ¿Me informan que estamos En número uno? ¡Eh! ¡Estamos en número uno! ¡Lo logramos! Muchísimas gracias Este es el público Que amo De verdad Que todos los días Responden A lo que hacemos En este programa Ustedes son lo más importante Para nosotros Gracias 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 a nuestro público Ok Vamos a un portal Y este portal Es para la luchadora ¡Adiós! ¡Aquetzal! Malo Hasta lo bueno Se veía tan malo Hasta lo dulce Me sabía amargo Cuando te fuiste Me queríamos ¿Qué tal? Ay, ay, ay Aquí está tu flechado Bienvenido Y aquí está Ángel Preguntas ¿Qué tal? Hola Ángel ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Quetzal ¿Y tú? Bien Oye A mí lo que más me gusta De un hombre Y lo que me puede derretir Es que tengo un talento Muy grande Entonces Me gustaría saber ¿Cuál es tu mayor talento? Tengo muchos Pero el que quiero El que quiero realizar En estos días Es conquistarte ¿Eso es un talento? Ese es el que quiero No, no, no Pero a ver Dime un talento Algo que tú digas Esto lo sé hacer Excelente Tengo bonita letra Tengo bonita letra Exacto Uno Me gusta conquistar A las mujeres Ese es mi talento Que mejor tengo A ver Ángel Pero ¿Cómo conquistarías a Quetzal? Porque así lo dices Muy en general Yo digo que a Quetzal La conquistaría Pues con detalles Con detalles A la mejor Este Practicando mucho con ella Todo Todo A ver Shulo Él tiene un talento Bueno Dejar plantada a la gente Aparte Este tienes un excelente talento Pero es esa parte Pero bueno Los motivos Ah Es esa parte Oye Ese es el mejor talento Que tienes Pero mira Ustedes han visto Lo que ha pasado Con él Con Silvia Que yo me di Gracias a Dios Me libré de ese mal A ver A ver No, no, no Ángel Ángel Permíteme Oye Ahora sí voy a intervenir Porque creo que no No es bueno lo que tú estás diciendo O sea ¿Cómo ¿Cómo dices que te deshaces de ese mal? Nadie es mal Todas las personas Te dejan algo positivo en tu vida Es una experiencia Así es Águila Sí Ey Bro Te quiero preguntar Yo sé que a Quetzal Le gustan Las personas inteligentes Los hombres inteligentes Entonces nada más Rapidito dime Tres continentes De Nada más Tres continentes Ángel Rebuznas A ver A ver Zóplamela chulo Zóplamela Zóplamela chulo 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 Orden por favor Chivis Hola ¿Tienes una pregunta para Ángel? Sí Europa, Asia, África, Oceanía Es tan simple Y te voy a decir algo Qué lamentable Venir a ver algo Que yo vine por amor Y yo estuve contigo por amor Y yo nunca Voy a decir que nunca te amé Sí te amé Ya no te amé No Sabes que existe Y te deseo todo el éxito De tu vida Te deseo el éxito Más grande de tu vida El éxito más grande de tu vida Y si es con ella O con quien sea Adelante Nada más ten un poquito De caber sin respeto Ahí está Tú sabes que el cariño también Sí, pero tengo una pregunta A ver Ángel Espérate Tengo una pregunta más ¿Con qué cinismo vienes a pararte aquí? Porque ya sé quién eres Porque en realidad Fíjate Fíjate Qué bueno que sepas quién soy Porque yo Aparte de que te conozco en el ring Y todo eso Yo siempre te lo dije Eres una gran luchadora Eres una súper chava Y yo quiero conocerte Que quiero que ahora tú me des la oportunidad De conocerte Abajo del ring Abajo del ring Solamente con eso Esa es la finalidad Por la que vengo yo Levantamos el portal Ok Este es el momento En que los luchadores Se encuentran A ver qué tal Qué tal, qué pasa ¿Por qué esa reacción? No, pero es que Ven Es algo normal Te voy a decir por qué De quererte conocer Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué A ver dime Por qué esta reacción Por el simple hecho De que en una ocasión Yo ya te dije Que no hay nada que odio más Que hagan sufrir a una mujer A eso me dedico A defender a las mujeres Y a las mamás solteras Y a mi patanes como tú No los soleros Oye Quetzal Pero las cosas No se defienden con golpes No vamos a permitir esto Quetzal Nunca No a la violencia De ningún tipo No, está bien Es lo que hemos estado diciendo Todo el tiempo El respeto Y no a la violencia Tienes razón Carmen Disculpa Simplemente pues eres luchador Y pues ahí sí Si aguantas Por eso te la digo Pero no están en un ring Está bien Y creo que eso es falta de ética No estar en un ring Y hacerlo Sí, tienes razón Carmen Disculpa Y tú lo sabes muy bien Sabes muy bien La regla siempre las ha respetado Sí Sí, una disculpa Simplemente se me molesta Tienes una cita Porque yo la quiero conocer Abajo de un ring Quiero Pero por lo que veo Ella no te quiere conocer A ver A mí me sorprende Lo que estás haciendo La realidad es que Yo no sé Qué decirte Ángel La verdad es que No puedo Silvia es mi amiga Yo nunca en la vida Haría eso A ninguna mujer Y quiero que te quede claro Y en segunda No me voy a negar A conocerte No me voy a negar A conocerte Pero No porque Ni me gustes Y además Lo de los talentos Conquistar mujeres A mí no se me hace un talento Discúlpame Creo que Lo dije Lo dije Si yo otra cosa Pido otra cosa Pero a lo mejor Y creo que hay cosas Que tenemos que Que limar asperezas No lo sé Juan Carlos Acosta Yo sé que hay Como mucho sentimiento Hacia Silvia Por lo que le sucedió Y estoy de acuerdo Ya sabe que la quiero muchísimo Pero creo que somos Un programa que respeta Tanto a hombres Como a mujeres Y nos interesa La integridad Y el bienestar De ambos géneros Así que Quetzal Esta vez no puedo Apoyarte en lo que hiciste Me sorprende de ti Y Ángel No eres el villano En este programa No eres quien hizo Las cosas mal Y creo que siempre Es posible Escribir una segunda Mejor parte de nuestra historia Y tú tienes derecho a eso Entonces ¿Qué hacemos Quetzalita? Simplemente Es lo que yo busco Mira Me gustaría hablar contigo Arreglar esto Si te pido una disculpa Por mi reacción Honestamente Me molesta Y una vez Ya intenté hacer Y te intenté Una vez ya Defender a Silvia Una cita amistosa Digamos Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita! Pues nos vamos muchachones Se van de cita Y además Están aquí con nosotros Gonzalo y Frida Que también han sido Trending Topic Muchas vistas Con esa caída Que tuvieron muchachos Gonzalo Te la llevaste de corbata Mira, mira Ahí está No nos separamos ni ahí No la quería ni soltar No, dijiste Me caigo yo Y me la llevo La verdad es que Lo tomamos con Otra, otra No, no fue planeada Es que la verdad Lo tomamos con Con el mejor Con el mejor humor De hecho Pues yo subí la historia Y Al principio Sí me asusté Si estábamos asustados Pero ya después ¿No tienen golpes? ¿Nada? No, todo bien Qué bueno Gracias a Dios Están bien Y me encanta verlos juntos Sí, gracias Gracias Y aquí estamos Y el chilero El chilero El chilero Se fue de cita Pero lo plantaron ¿Mi cita? Ya me abrieron Creo Voy a ir ahí con mi carnal El chili huili Vamos de una vez Ya que me dejaron plantado Vengo para acá Buenas tardes El día de hoy Les vengo ofreciendo Mi corazón Ya que me dejaron plantado Tiene una prima Que me presente No sé mentirosos No sé mentirosos ¿Usted jefecita Si está soltera o no? Sí, sí está soltera Venga Le voy a invitar Un bailongo acá en el bus ¿Qué tal jefecita? ¿No me presenta alguien? Estoy solo en el amor Ahí están aplaudiendo En el fondo Mira, ahí están Aplauden En el fondo Aplausos, señores Ay, ay, ay Acá con tantos bailongos Estoy feliz Ah, pues le hablo a Chido Pero me abrieron Me dijo no, no El chilero anda soltero ¿Qué onda? ¿Está soltera? La rama Que me regaló mi hermano Hostia, conseguí pareja ¿Ve? Sabroso ¿Tu novio? ¿Qué? ¿Tienes novio? Oye, a ti te dejan plantado Pero tú tratas de divertirte Y de pasártela bien La vida es una alegría total Y muchos me tachan como tonto Pero soy tonto enamorado ¿Es cierto? Estamos contentos Estamos contentos ¿Y tú sigues buscando el amor? Siempre, siempre Porque estás plantado Búsquenme Yo no las bateo Yo las he matado A ustedes también Él no las batea Una voy a ir Muy bien, chilero Sigue buscando el amor 27 años Taquero del amor Guatemala Soltero y con un hijo Así es Eso Taquero más que mis hijos Taquero más que ti Ay, muy bien Gracias, chilero Gracias, gracias Señores Llegamos al momento De los atludos Estamos totalmente en vivo Y yo quiero saludar A Alejandra Larcón Que es su cumpleaños Y a todos y cada uno De ustedes Por hacernos el favorito De las tardes Después de un año De haber comenzado Con este programa Un saludo a Hanna Azul Estefany Gutiérrez Y a Luis Soto Un saludo muy especial Para los barrenderos De Álamos Que siempre nos ven Un saludo a Juan Antonio Morales Que siempre lleva pan Los domingos a los huerfanitos Besos, Dios te bendiga Un saludo para Jairo Vera Y su familia Un saludote Saúl Sánchez Que cumple cinco años Es hijo de nuestro camarógrafo Rogelio El número seis Gracias Felicidades Y yo quiero felicitar Al ingeniero Ángeles De Salamanca, Guanajuato Por sus ochenta años Felicidades Te quiero mucho Y también para Laura Domínguez Que se cortó el pelo Como yo Gracias Estuvo muy bien Y ahora Acompáñenme a ver La cita de Juan Carlos Con Avigay Yo voy a cortar Por Juan Carlos Porque me gustan Los hombres mayores Y se me hace Una persona muy interesante Humilde Y sencilla Mi cita con Avigay Fue linda Interesante Es un poco raro Alguna chica De dieciocho años Lo que más me gustó De Juan Carlos Es de que Es muy sonriente La cita me la pasé bien Estaba un poco nerviosa O sea, de rato Temblaba Pero después se soltó Y empezó a hablar Un poco más rapidito Durante la cita No dejaba de mirar A Juan Carlos Porque me intimidaba Un poco su mirada Porque me gusta mucho Y más porque Sus ojos son Muy bonitos Generalmente piensan Que uno por ser mayor Es el que va a enseñar Y también podemos aprender De una persona Más chica Porque también tiene que ver Con su esencia Quisiera tener otra cita Con Juan Carlos Para que nos vayamos encadenados Y me pueda bailar a mí sola Y le pueda robar un beso Quiere un baile Para ella sola Eso me acabo de enterar En la cita no me enteré De lo del beso Pero bueno La verdad me demostraste Que una persona Mucho más joven que yo No necesariamente Tiene que ser chiquilina O inmadura Así que eso es muy lindo Tenemos objetivos Y gustos muy diferentes Entonces La verdad prefiero Que no sé Tal vez un día Podemos tener una amistad O una relación Pero no como pareja Ya eres bate Bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado Eh, bateado Muy bien Pues recuerden nuestro hashtag Señores Y que tenemos ahí A nuestros sentenciados En Juega Enamorándonos Vámonos mi querida Conté al final Y Juan Carlos Sigue con nosotros Buscando el amor Argentino Stripper soltero Sin hijos Y 37 años Mi Susi Mi Susi Novia fugitiva Dime ¿Qué pasa con banda? ¿Dónde está banda? Aquí está No Este no Vamos a ver Dónde está ella Está haciendo cosas de novia Porque claro Hay muchas cosas Que hacer Muchas tareas ¿Cómo ves el cabello? No, deja tú el cabello Te voy a tener que rapar ¿Qué? No, en serio ¡No! Es que esto no Esto no O sea Ve, dime Aquí no entra un peine Mira, en serio Aquí no entra un peine ¿Cuándo se lo aventó el lunes? No No Tenemos que hacer algo Porque esto O sea, esto es una Mira Mira, mira, mira Grábalo Mira Ve esto O sea, esto no hay Forma de hacerlo En serio En serio Y es desde raíz Mi querida banda Estamos contigo Espero no llegues A la boda rapada Y si te rapas Te vas a ver muy bonita De todos modos ¿No? Bueno Y quien se fue de cita Es Brian Brian con Daniela Pero no Daniela la bebesita Con otra Daniela Acepté un portal con Daniela Porque primero Tiene bonito nombre Fui por Brian al portal Porque se me hace una persona Súper sincera Súper sencilla Muy cariñoso Me encanta todo Lo que me gustó de ella Fue su sinceridad Es una niña muy alegre También Este, muy linda Cuando lo veo a los ojos Siento que solamente Existimos él y yo Que me encanta su mirada Me encanta verlo Ella fue directa Dijo que le gustaba Que le encantaba Y Pues se lo agradezco La verdad que De verdad A nosotros los amorosos Nos hacen un favor Diciendo todo eso Porque Pues uno siente bonito Siento Mariposas en el estómago Cuando lo veo Cuando escucho su voz Me pongo Se me pone la piel chinita Pero Aparte de eso Yo creo que es mejor Este, no sé Pues hablar de No de físico No de Sino algo de adentro ¿No? Porque la persona se cuenta De adentro El físico se acaba En algún momento Yo vine por Brian Porque me siento segura De mí Y sé que Yo lo puedo conquistar Y que no hay otra mujer Que pueda ver Después de mí Me voy con tres cosas De esta cita Me voy con Mucha sinceridad Me voy con Muchas risas Y me voy con Que es una buena chava Te vas con muchas cosas Brian ¿Y qué tenemos? Es una hermosura de mujer Pero la verdad De más como amiga Que como pareja No, pero yo también Tengo que hablar Antes de todo Este, respecto a la foto De Daniela Después de eso No me pareció lo que vi Bueno, pero ya lo aclaramos Y creo que ya estaba más De más decirlo, ¿no? De cuídate mucho Ya mostramos la fotografía Hubo un beso después de eso Y una nalgada ¿Hubo un beso y una nalgada? Sí ¿Un beso y una nalgada? ¿Tienes pruebas? Pero no tenemos imágenes de eso No, no tengo pruebas Nada, pero lo vi Entonces ¿Un beso y una nalgada? Pero sí fue una foto Sí, no Bueno Hay pruebas Sí, no, o sea Yo lo vi y eso me pareció Pero está bien O sea, como amigo Un beso, perfecto Bueno, cuando las tengas Si quieres las puedes mostrar No se vale que le hagan esto A los flechados No, pero como ustedes dicen Hay pruebas Pues que lo muestren Porque yo podría decir Muchas cosas De ella Pero es su palabra Pero es contra la mía Vamos a creer En la palabra de una flechada Una flechada no tiene por qué Venir a mentir Pero es mi palabra contra las Sí Digo Yo también podría decir Muchas cosas Pero ustedes se portan Medio mal No Tampoco tienen como mucha La verdad que no se me sorprende Porque yo me la pasé muy bien Con ella Y hablé mucho con ella Sí, sí, sí Me sorprende que hasta me abrí Y le conté cosas Que no he contado además Y sí Se me hace mala onda Que digas todo eso No sé por qué Igual no sé Oye, perdóname No me apareció Y nada Pero no, no importa O sea, ya ¿Será porque la estás bateando? No, no, no O sea, yo sabía también De que me iba a batear y todo Pero ¿Y cómo sabías? Porque ya Es más que obvio ¿Por qué, Daniel? A ver, ¿tú viste esto Que estás diciendo? Sí ¿O te contaron? No, no, no Fui la única que lo vi O sea ¿Quién más lo vio? Todos los que estábamos ¿Quiénes estaban? Pues varios Dime uno Dime uno Creo que si estamos señalando Hay que decir nombres Brenda Brenda no No, no, no Brenda no Otra flichada Ahí estábamos O sea Pero ¿quién? Alguien que pueda avalar Lo que tú estás diciendo Yo me fui con Eva No estuve todo el tiempo Con mi cita ayer Bueno Ya Ya, te agradezco Bueno, pues entonces Vamos a dejar esto aquí Y tenemos bateadas Ya eres bate Bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! Bateado Vámonos mi querida Danielita La otra Danielita Brian, ¿sigues buscando el amor? Sí, claro Estoy aquí puesto Para encontrar el amor Sigue buscando el amor 21 años Abogado Cantante Soltero Y sin hijos Ahí estábamos Y ahora veamos la cita de Jeremy Hola, bebé Pues mi cita con Jeremy La verdad estuvo muy, 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 muy padre La cita con Brenda fue bastante divertida Porque ella supo como sacarme cosas muy personales Sin mucha dificultad Y eso me impresionó mucho de ella Porque yo no soy una persona que me abro tan fácilmente con las personas Me gustó, o sea, conocerlo Me gustó que se abriera así conmigo El primer beso, la primera cita pues A veces pienso que cuando hay química en las dos personas Debería ocurrir a ver qué uno siente después de ese beso Ay, qué buena Pero no la iba a desaprovechar Y fue un buen beso Me voy después de esta cita Con ganas de seguir conociéndola a ella Y con ganas de otro beso más No sé Podría ser que sí quisiera otra Kiss Cam Forever Pues le hacemos Kiss Cam Kiss Cam ¿Qué tenemos? Ya va mucho tiempo que no tiene un Kiss Cam aquí Bueno, nunca lo tuve y ahora el primer Kiss Cam aquí, ¿no? Tu primer Kiss Cam Quiero preguntarte algo, B Quiero que me des la oportunidad de explicarme algo Porque uno de mis compañeros vio algo Y realmente eso me... Cuando él me dijo Me dejó como sacado de onda, ¿no? Y me gustaría que él lo dijera y tú me lo aclararas Sí, claro ¿Quién? ¿Cómo estás, hermano? Dímelo, papi Mira, sabe que estábamos comiendo Entonces estaba sonando su celular Y pues tú mismo lo viste Recibió una llamada que decía suegra No, dice la suegra de México Que es mi mamá Así la tengo guardada No, pero él lo vio también conmigo La suegra de México Ahí está Listo, señores Entonces, dinos qué tiene ¿Qué tenemos aquí, mi querido? Y me estaba llamando y ves que me levanté ¿Qué tenemos, Jeremy? Deja que resuelva, mi amor Que nos diga Ante la duda, prefiero mejor tenerte como amiga Y... Pues bueno, entonces tenemos bateada una más, señores Ya eres bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado Y Jeremy sigue buscando el amor venezolano, físico-culturista, soltero y sin hijos Gracias, Jeremy Serrat, ¿qué pasa? Podrían ponerme la canción de Kiss Cam, por favor Kiss Cam Es que yo te quiero mucho ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos, besos! Pues así terminamos el programa Estas sorpresas que nos da la vida Ay, esa Kiss Cam nos pone a temblar a todos Y no se pierda la última de Enamorándonos Porque ahí Bruno y Magali nos dirán Quienes son los invitados para su boda Y quienes se van ¡Gracias! Esto fue... ¡Enamorómano! ¡Enamorómano! No olviden suscribirse a Enamorándonos Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes De felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Inscríbanse!